¡Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo la verdad es que he tenido una semana un poquito complicada, pero aquí estoy cumpliendo, atendiendo a mi cita semanal con vosotros. No os voy a abandonar. Así que nada, y esta vez os voy a hablar del emulador de Nintendo Switch Yuzu, que está muy, muy, muy bien y espero que a vosotros también os guste. Recordad que tenéis que tener un PC medianamente decente, no me vale la PC del gobierno, necesitáis tarjeta gráfica, al menos 8 GB de RAM, aunque recomiendo 16 GB y un procesador más o menos decente. Eso importa tal vez un poquito menos. Así que nada, si cumplís con estos requisitos, pues avanzad con el vídeo, que vamos a ver cómo instalar y configurar este emulador paso a paso de forma muy, 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 muy sencilla. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página de los creadores de Yuzu y le daremos al botón de Download. Por eso no os preocupéis, porque os voy a dejar abajo un enlace a mi página, donde tendréis todos los recursos que vamos a utilizar en el vídeo. Así que ni os rayéis un poquito mis reyes, que va a ser muy fácil. Solo tenéis que hacer un clic y descarga directa de los recursos en mi web. Así que muy fácil y muy sencillo. Además de eso, pues si tenéis alguna duda o algún tipo de cosa de Yuzu, pues me podéis preguntar por Discord, que también lo vais a tener abajo en la descripción del vídeo. Bueno, lo descargamos y importante descargar e instalar Visual C++ 2022. Yo como ya lo tengo instalado, pues no lo voy a hacer, pero vamos, simplemente pulsáis, descargáis, siguiente, siguiente y muy sencillo. Bueno, aquí tendríamos las tres últimas versiones de Yuzu. Pues tendríamos una publicada hace nueve horas, otra hace un día y otra hace dos días. Y luego las diferentes plataformas, Linux, Windows o GitHub, que es donde publican el código los desarrolladores del emulador. Vamos a darle a Windows, ok, se nos va a descargar este zip. Vamos a esperar a que termine de descargar y descomprimimos la carpeta. Ya está descargado y ahora la vamos a descomprimir aquí en descargas. Botón derecho, extraer en con Winrar. Esto ya lo tenéis que saber, que es de primero de cerdo. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestros archivos de Yuzu, muy facheritos, y ejecutaríamos yuzu.exe. Bueno, arrancamos nuestro emulador Yuzu y el primer mensaje que recibimos es que faltan las claves de encriptación. Le daríamos ok y nada, pues simplemente conseguiríamos las claves y las instalaríamos dentro de la carpeta CASE de Yuzu. Para ir a la carpeta CASE simplemente le dais archivo, le dais a abrir la carpeta de Yuzu y aquí tenéis un directorio que se llama CASE. Copiaríais aquí las claves y ya una vez hecho eso, pues desaparecería el mensaje. Bueno, yo ya he puesto los archivos de las claves y como veis he vuelto a arrancar el programa y ya no me está dando ningún problema con esto. Ahora bien, vamos a añadir un directorio de juegos, recordad, originales. Es muy importante remarcar esto, solo podéis usar juegos totalmente originales, es decir, podéis ripearlos en vuestro PC si tenéis el original y podéis jugarlo de forma totalmente legal. Eso sí, no me hagáis el Jack Sparrow porque luego vienen los problemas, ¿eh? Recordad que tenéis que jurarme, porque Andoni Fitness es natural, que no vais a usar juegos piratas. Os lo apunto, ¿eh? Bueno, ya he seleccionado la carpeta de juegos y aquí pues tengo todos mis juegos originales ripeados en el PC y como veis pues tengo unos cuantos y ya me aparecen. Además de esto, ¿qué necesitamos? También necesitamos instalar el firmware. Simplemente le damos a instalar archivos en NAN una vez que tengamos el firmware y nos instalara el firmware pues de una. Bueno, pues ya hemos dado nuestros primeros pasos con el emulador y ahora vamos a configurar pues lo que sería el emulador en sí, pues todos los ajustes para que vayan los juegos lo más fluidos posibles. Eso sí, es muy importante que miréis la lista de compatibilidad de Yuzu antes de comprar un juego y ripearlo al PC ya que hay algunos que no van a funcionar. Importante también que en Ryu Jinx hay algunos juegos que sí funcionan que en Yuzu no y viceversa. En el futuro pues traeré un tutorial de Ryu Jinx si veo que esto os gusta. Bueno, y vamos a la juego, vamos a configurar lo que es nuestro emulador. Le daríamos emulación, configurar. Ya que en general lo dejaríamos todo más o menos como está. Teclaro de eso rápido igual, interfaz también. Y aquí en web, por ejemplo, tendríamos nuestro token para registrarnos si queremos jugar de forma online. Pero bueno, esto ya lo veríamos en otro vídeo si veo que os mola el tema. Depuración ni lo miramos. Si ahora en sistema, pues iríamos al idioma y lo dejaríamos en español. Y en región yo también pondría Europa. Ahora viene la zona horaria, pues la dejamos por defecto Europa-Madrid. Y el resto de opciones las dejaríamos también por defecto en multicore. 4 GB de RAM y la velocidad al 100%. Luego en perfiles, pues tenemos diferentes perfiles. Esto sería nuestro usuario, por decirlo así, online. Con el que nos podrán identificar el resto de usuarios. La interfaz de red, pues podemos seleccionar una tarjeta de red. Y en sistemas de archivos, pues están las rutas donde Yuzu guarda archivos de configuración y demás. Luego en el apartado de CPU dejaríamos el Accuracy en Auto. Yo lo dejaría o en todo caso en Accurate. ¿Vale? En ningún caso os recomiendo en Unsafe y Paranoid porque os puede dar bastantes problemas. Y ya en el apartado de gráficos, pues si tenéis una tarjeta gráfica que tenga el driver de Vulkan, yo os recomiendo Vulkan. Aunque hay algunos juegos que crashean usando Vulkan y tendríais que probar en OpenGL si os sale en la lista de compatibilidad que es jugable el juego. Luego aparte de eso, pues tenemos estas opciones que las dejaríamos tal y como están por defecto. Y podríamos el tamaño de la pantalla en 16 novenos. Yo lo tengo en Ventanas sin Bordes. Y le pondría 3X ya que mi tarjeta gráfica es muy potente. Es una 4090. Pero vosotros tenéis que jugar con vuestra tarjeta gráfica y el potencial que tiene con estas opciones. Iréis bajando desde 0,5X hasta no sé cuántos X que pueda aguantar vuestra tarjeta gráfica. Importante. Aquí en el filtro yo lo dejaría en AMD FidelityFX. Anti-Alicy no pondría nada. Y luego el Sharpness lo dejaría tal y como va. En avanzado pondría el nivel de Acuracy en extremo si puede ser. Si no lo vais bajando, si veis que os puede dar algún problema. Filtro anisotrópico en automático. Y el resto de opciones, pues si estáis usando Vulkan podéis activar estas dos primeras. Y el resto las dejaríamos como están. Y luego en audio, pues nada, simplemente el volumen del audio y todo este tipo de cosas. Yo lo bajaría bastante porque está bastante potente. Así que bueno, para que no os dejéis los oídos, no digáis que no lo avisé. Y luego en controles, pues podemos usar cualquier mandito que nos reconozca nuestro Windows. Ya sabéis que los mandos de Xbox son más sencillos de conectar. Pero si usáis, por ejemplo, alguno de PlayStation o no similar, pues bueno, yo tengo este aquí. Que lo he conectado con DS4Windows. Tenéis tutoriales en el canal. De forma muy fácil y sencilla lo podéis hacer. Os dejo también ahí arriba, pues oye, una lista de reproducción para conectar vuestros mandos de PlayStation al PC. Bueno, yo ya lo tengo conectado aquí el mando. Le he puesto controlador Pro. Y aquí Xbox 360 Controller 0, que es como me lo reconoce Windows. Le damos a OK. Y ya tendríamos lo que sería toda la configuración hecha. Ahora, aparte de eso, pues tendríamos herramientas de reiniciar claves, verificar contenidos instalados, el Amiibo, editor de Mi, y menú de controladores. Todo esto, la verdad es que es puta mierda que sobra. Aquí tenemos un apartado de multijugador, buscar lobby, crear sala, conexión directa a una sala. Todo esto de multijugador, si os interesa, si me ponéis comentarios y me dais amor al vídeo, pues lo vamos a ver en futuros vídeos. Pero tengo que ver ahí cositas. Si no, ¿para qué voy a hacer las cosas? Y bueno, ya tenemos todo listo para disfrutar de nuestros juegos de Nintendo Switch en PC. Pues simplemente daríamos doble clic, por ejemplo, a este Mario Kart 8 Deluxe. Y como veis, se estaría iniciando aquí abajo a la derecha. Tenemos información que nos dice que el escalado lo tenemos a 3X, que tiene 60 FPS, luego que el volumen está al 8, que está en extremo, lo que os decía la curaci extrem, el driver Vulkan, y luego aquí en modo Docket. Le voy a bajar un poco más el volumen, que ya veis que va bastante potente. Y nada, ya simplemente con el mandito, como veis, me responde a lo que le he configurado. Y podríamos moverlo, pues es como si estuvieran jugando a Nintendo Switch. Bueno, ya veis que esto no os voy a enseñar cómo va el juego, porque ya en la intro habéis visto fragmentos de la jugabilidad en el emulador. Y como os digo, los juegos en su mayoría funcionan muy bien. Luego aparte en el menú de emulación podemos pausarlo, detenerlo o reiniciar. ¿Ok? Podríamos detenerlo, le decimos que sí, cerramos lo que sería el juego. Y aparte, pues tenemos la opción de hacer updates y DLCs de estos juegos, que podemos conseguir e instalarlos. Para ello, ¿cómo se haría? Pues muy sencillo, le daríamos a propiedades. Y aquí en extras add-ons nos sale que tiene un update, que podemos activar o desactivar en función de si funciona mejor o peor el juego. Pero aquí lo podéis activar y desactivar sin ningún problema. Además de eso, podemos configurar propiedades específicas por juego. Es decir, si tenemos una configuración general, pero hay algún juego que necesita una configuración específica, pues lo haríamos desde aquí y no nos afectaría nuestra configuración global del emulador. Lo haríais todo aquí y se quedaría guardado. Le daríais ok y ya está. Y como os decía, para instalar lo que sería un update o algún DLC, pues simplemente le dais a instalar archivos en NAN y automáticamente ya va a entender el mismo emulador que es un update de X juego o es un DLC de X juego. Y como os decía, dándole a propiedades, en extras add-ons os aparecerán todos. Además, en esta columna te pone si tienes algo añadido. Aquí, por ejemplo, tenemos un mod que es el de Dynamic FPS en el Legend of Zelda. Aquí es un update y aquí es una actualización y un DLC del Crash Bandicoot 4. Aparte, muy importante dejaros la lista de compatibilidad, que la vais a tener también en un enlace en mi página. No os preocupéis, no tenéis que mirar la URL. Todo os lo voy a dejar ahí machacadito para que veáis qué fácil y sencillo es. Y como siempre os digo, el Discord, pues a las dudas que tengáis. Ahora bien, aquí en la lista de compatibilidad, por ejemplo, queremos jugar Mario Kart. Pues lo primero que haríamos sería buscar Mario Kart. Y como veis, nos informa que está ok. Si nos saliera en rojo, por ejemplo, intro menú, pues mal. Los que sean great, perfecto. Los que sean ok, perfecto. Los que pongan perfect, perfecto. Los que pongan que no arrancan, pues ya sabéis lo que va a pasar. Y los que pongan malo, intro menú. Es decir, todo lo que salga de verde, este verde pistacho y el azul, yo creo que todo eso ya no es jugable. Vamos, lo tenéis aquí, ¿no veis? Verde pistacho, verde ya intenso y el azul ya es la puta hostia. Así que nada, recordadlo que es muy importante esto, que luego me venís a los comentarios de que no me arranca el juego, de que me sale negro, de que no sé qué pollas. Importante, tenéis que mirar la lista de compatibilidad y una vez que veáis que cumple con estos tres requisitos, podéis ir a machete con ello. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo, que os haya gustado. Si es así, dejaros un bonito like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!